...país después de habernos robado cinco años. ¡Alto! Esto es un casting para un programa de espectáculos. Pero la política es un espectáculo. Espectáculos, parándula. Pero si todos los políticos somos unos payasos. Bueno, si quiere que hablemos de espectáculos, hablamos de espectáculos. Mejor nos dejas su teléfono y te llamamos. No puedes. Es que cada vez que dicen eso es porque nunca me van a llamar. Te he dicho que nos dejes tu teléfono, que nosotros te llamamos. Por favor, una oportunidad más. Déjanos tu teléfono, que nosotros te llamamos. Ya sé. Te cuento el chiste. Tampoco es un casting para un programa de chistes. ¿Me aceptas una salida? ¡Jamás saldría con un mocoso! Y si lo arreglamos emocionadamente. ¡Te he dicho que te vayas! Cuando te moleste algo es bonita. ¡Vete! Bueno, si te lo pierdes. ¡Que pase la siguiente! ¿Puedes no apagar esa luz que me molesta? Si quieres que apaguemos el reflector, lo apagamos y nos vamos. No, primero quiero que me escuchen. Bueno, pues, a ver qué sabes hacer. Sé hacer unos sándwiches que son riquísimos. Sé hacer un arroz chaufa que para que te cuento. Unos tallarines saltados para chuparse los dedos y un tiramisú para que te quedes enamorada de mi arte culinario. Así, ¿qué más sabes hacer? Se hace helado de vainilla con limón y así me te vienes a hacer. ¿No te das cuenta que haces un casting para un programa de espectáculos y no para uno de cocina? ¿Qué? ¿Espectáculos? Ay, yo quería ser reportera de Gastón. Para eso te me vas al otro canal. ¿Y no me puedes hacer un espacio? Este es un canal informativo. ¿Y no puedo dar unas cuantas recetas? No. ¿No informas nada de cocina? ¡No! ¿Y una receta chiquita? ¡Te he dicho que no! Uy, ya es tarde. Tengo hambre. O sea, señorita, como ya es obvio que yo gané, solo le voy a interpretar así de rápido un papel que hice en la televisión de Modelo, donde le cerruché el piso a una tan Mariela, que es una chusca por ahí. Ya. Señora, a partir de hoy voy a estar muy muy cerca de ustedes. No puedo preguntarle, señorito, ¿qué hizo de comida? Ay, qué rico. A mí también me gusta el pan sin mantequilla con David Trance. Quiero conversar con usted, que me llame, que me cuente sus problemas, ver la manera de solucionarlos. Si su marido está sin empleo, pero lo está buscando, o tiene que tomar la televisión para que lo encuentre. Todo eso y mucho más, aquí es Aro Mariela, que ahora es Aro Lucero. Señorita, ahora le voy a interpretar otro papel que hice en una radionovela. Se titulaba El papel, claro, es colega. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tuviste que castigarme así? Ella es mi hija, que me desprecia, porque soy simplemente una bucama. ¿Dónde fuimos? ¡Perfecto! Eso, eso es lo que quería lograr con este casting. Sí, ya lo sé. Ahora sí, ya, me refiero, señorita. Te vas a poner bien. Me hacía apurada, porque le quería decir que era tan castig y me dieron la conducción de un programa. Mamá, por fin conseguí trabajo y me van a ver en la televisión como tanto soñaste. Lo más importante es que estén bien, mi amor. Escúchame, algún día vamos a conducir un programa juntos, porque tú también vas a ser periodista, ¿verdad? Te lo prometo, como jugábamos en niños, en locutoras. Cuida mucho, mamá. Ella, ella necesita muchas cosas. Ella no va a soportar de que nos ha dado la vida. No digas eso. Nada va a pasar. Vamos a estar juntos siempre. Ustedes son mi más grande orgullo. Son una obligación que me va a perseguir mi vida. Mamá, yo no soporto el dolor de cabeza. Tienes que comerse por eso. Ahora no me muerto, por favor. Creo que hace mucho más de tu vida que te quiero. Te quiero mucho, mamá. Yo también te quiero mucho. A la vez todo te quiero mucho. Ya no me da la vida. Mamá, ella va a la enfermera. Ella no soporta este dolor de cabeza. ¿Está moriendo? Oh, Dios mío. Enfermera. Ya ella me está muriendo. Tienes que ser muerta. Resiste, por favor. Escúchame. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Todo lo que hagas, hazlo con el corazón. Y por favor, trata de ser feliz. No, no, mi hija, no Hola María Jesús, mi nombre es Yadela Y de grande quiero trabajar en un programa de televisión como tú ¿Ah sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de este mundo de la televisión? Mi hermana estudiaba periodismo Pero murió en un accidente Su más grande sueño era conducir un noticiero Y yo quiero hacer realidad ese sueño ¿Y te gusta a ti el periodismo, Yadela? Me encanta Y quiero llegar muy lejos Sé que eso implica mucho sacrificio Pero lo voy a conseguir ¿Sabes? Mi hermana se parecía mucho a ti Cuando te veo en las mañanas Me imagino que es ella la que me está dando las noticias Yadela, veo que la extrañas muchísimo Sí, que éramos grandes amigas Y ella me dijo que me iba a esperar Para tener un programa de radio Que íbamos a titular Voces de medianoche Qué lindo el nombre, pero Yadela, estás llorando Sí, por un momento me imaginé que estaba conversando con ella Gracias por haberme dado un poco de tu tiempo No, Yadela, gracias a ti por venir a visitarme Yo encantada de haber conversado contigo Algún día estaremos narrando juntos un noticiero Claro que sí, estoy segura que así será Adiós Aló Sí, ¿qué pasó? Periodista Periodista Nosotros no necesitábamos más periodistas ¿Que es sobrina de quién? Pero hubieras empezado por ahí, pues Claro, la vamos a recibir con los brazos abiertos No se preocupe Y ya sabe que estamos para servirle Buenos días Aló Mañana va a ir una reportera nueva Y quiero que me la contraten Así rebusne Contrádenla Es una orden ¿Está claro? ¿Está claro? ¡Gracias! Ponemos punto final, ha confirmado. Habló para ustedes Yaela Cruz. Permiso. ¿Qué te pareció? Ahora tengo las cosas más claras. Gracias, Yaela. 12 de la medianoche con 50 minutos. ¡Qué rápido se está pasando el programa! Madrugada de luna llena, que imita al misterio y a la pesadilla. Cerramos el programa con algo de miedo. ¿Les parece? Aquí les va. ¿Qué ha sucedido? La tierra se movió y todo se cayó. Pero, ¿dónde están las cosas? Además, tenemos lo que necesitamos, Stephanie. A partir de hoy, nuestra vida será distinta. ¿Dónde están mis hermanos? Ellos ya se están acostumbrando a nuestra nueva vida. Pero, ¿por qué me miras de esa manera? Imagino, tu cara... En medio de los estómulos... ¿Por qué me hablas así? Hermanita, ¿vamos a jugar? ¿Jugar? ¿Dónde? Allí adentro. Allí adentro. Hay muchos niños que aparecen y desaparecen. Y entre sus dientes llevan mucha sangre. Ellos juegan conmigo. Pero, yo no lo sé. Escúchalo. ¿Ves su sombra? Ven. No hay nadie. Tú no los puedes ver. Pero, ellos me dicen que sí te pueden ver. ¿Y qué está aquí? Es María Angélica. Está rezando. Porque dice que el día se va para el cielo. ¡Angélica! ¡Hermano! Cuando caiga la noche, yo llegaré donde tú estás, para no volver más. ¿Pero qué les está pasando a todos? Hijos míos, está cayendo la tarde. Y hoy tendremos visitas. Escuchen, alguien está llorando. Sí, hay lágrimas que atraviesan la penumbra. Este es en el primer piso. Seguramente es una de nuestras visitas. Vamos, hijos. Es hora de calmar ese llanto. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Me trajo el tiempo. No recuerdo nada. Solo la oscuridad. Y ese olor es como si el azufre hubiera cubierto, pero las paredes se van a pasar. Es azufre y cubre toda la casa. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. ¡Hijita! ¡Ya llegó la hora! ¡No! 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 ¡Hijita! Te dormiste. Y creo que tuviste una pesadilla. Mamá, tuve una pesadilla Sí, hijita Soñé que todo se había derrumbado Y que tú estabas de negro Mis hermanos se habían vuelto locos Y María Angélica tenía una vela en su mano Tranquilín, guízate Todo va a estar bien Y el bebé me asustó por atrás Y yo grité Tuve mucho miedo Vas a estar bien Todo va a estar bien, Stephanie Todo va a estar bien Todo se cayó ¡No! Cienes el programa Dice que las pesadillas son los malos ratos del subconsciente Punto final a Voces de la Medianoche Nos encontramos mañana en ese mismo punto del día Y a la misma hora Cuando escuche nuestra acostumbrada cortina musical Y sepa que Voces de la Medianoche Está una vez más en sus hogares Permiso ¡Ah! Me olvidaba Esto es el talento de NotiKid Es un talento de NotiKid Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.